Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Gracias, vicepresidente. ¿Cómo se valoran las ayudas de la Junta en favor de los colectivos de feriantes, de orquestas, de empresas pirotécnicas y de aquellos otros que cada año se preparan para hacernos felices durante las fechas que desde el inicio de los tiempos como sociedad anhelamos y también necesitamos? Muchas gracias, señor Vázquez. Para contestar tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, señora Amigo Piquero. Gracias, vicepresidente. Pues, señor Vázquez, efectivamente es uno de los sectores que más ha sufrido. Como sabe y conoce usted bien, hemos tenido diferentes reuniones con ellos y han sufrido mucho porque es uno de los sectores que no ha podido abrir, que llevan muchos meses sin poder facturar. Y no sé si es adecuada la ayuda, pero desde luego hemos sido la única comunidad hasta esta semana que había abierto una línea para estos sectores. Así que, al menos, no será suficiente, pero sí es la única y somos la única comunidad responsable y que va a ayudar a este colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Señoría, la pregunta era retórica. Ocho meses después no ha habido absolutamente ninguna ayuda efectiva que haya llegado a estos colectivos a pesar de la parodia que hoy hemos vivido a lo largo de toda la sesión. Hoy tenemos que decir con vergüenza, además, que han abandonado a más de 10.000 familias, que forman parte de un sector económico que jamás nos había pedido ayuda alguna, que siempre ofreció a la sociedad la posibilidad de disfrutar de nuestros mejores momentos en comunidad y que, humildes, pero que muy bien organizados, han formado parte de un sector que jamás ha requerido reconversión alguna. Hombres y mujeres profesionales que fueron los primeros obligados en parar su actividad, que, singular, su actividad siguen aún sin saber cuándo van a poder reiniciarla y que se circunscribe efectivamente de una temporalidad muy concreta que les impide acceder a las ayudas convencionales, que en una situación excepcional deberían de haberse previsto medidas excepcionales. Ellas jamás fallaron sembrando de felicidad nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestras ciudades en los momentos en que siempre retomábamos las fuerzas para enfrentarnos a un duro año de trabajo y les obligamos a parar. Y después de un año encuentran el abandono, el desprecio y también las amenazas, porque, señor Igea y señor Mañoco, así es, han maltratado a los hosteleros y a los sanitarios a pesar de las falsedades que hoy se han dicho aquí, han maltratado al personal de los servicios sociales y de la educación, pero a este colectivo ni siquiera les han considerado. Pidieron numerosas reuniones y ni siquiera tuvieron la dignidad de responderles hasta que en el mes de junio Juan Arcos, que en paz descanse, llamó a Luis Tudanca y le pidió la reunión y se la dio. Ah, ¿y es ahí cuando llegó el momento de iniciar las ayudas? No, ni muchísimo menos. Llegó el momento de contrarrestar con propaganda, señora consejera. Y el resultado fue el mayor de los desprecios, pero para nuestra vergüenza, porque ya incluso en las comisiones, debatiendo las propuestas en favor de estos colectivos, el trato fue frío hasta la crueldad, olvidando que había un mañana, llegaron incluso a mentir, afirmando incluso que estaban satisfechos con las ayudas del acuerdo. Señorías, ¿creen realmente que el diálogo social está satisfecho con ese pacto de choque obligado? Es un chantaje. Porque saben bien que ante tanta necesidad o esa miseria o la nada. Porque, señorías, 1.300 euros un año después, como única ayuda y que no será para todos, es puro cinismo. Porque los que lleguen allá para marzo tendrán la ocasión de poder pagar los impuestos. Y, señorías, con lo que ustedes han hecho por ellos, se les ocurre manifestarse. ¡Qué barbaridad, señor Igea! Y ahí es cuando llegan las amenazas. Esa es la nueva política a la que ustedes traen aquí. Pues ya ve, eso es democracia, señorías. Hay que respetar a todos. Y a aquellos que sufren hay que aplicar mayor comprensión. Porque, efectivamente, de estar al servicio de la gente, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Hoy hubieran dispuesto de esos 241 millones de superávit que tiene esta comunidad autónoma en favor de la gente. De esa gente que era humilde pero que hoy es pobre hasta que les paramos su actividad y que, efectivamente, les abandonamos durante 12 meses. Porque ellos no pararon. Les paramos. Y ya no pueden más, señorías. Por caridad, señorías. Pongámonos en su lugar. Porque si no, no seremos útiles. Porque lo que hay peor que en la pandemia, señor presidente, ya termino. Lo que hay peor que la pandemia es la pandemia con un gobierno inútil y, además, arrogante. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, señora Amigo Piquero. Gracias, vicepresidente. Mire, no es por nada, ¿eh? Y siendo con todos los respetos. Si hay alguien arrogante en política ahora mismo, en este momento, es el presidente del gobierno, el señor Sánchez. Con todos los respetos se lo digo. Ese sí que es arrogante. Y, mire, señor Vázquez, nosotros no hace falta que venga el señor Tudanca a decirnos que nos reunamos con un colectivo. Yo sabe que he hablado con usted directamente. Pero es que, aparte de los feriantes, también va para orquestas. Y con las orquestas hemos tenido reuniones sin que ustedes nos dijeran nada. Y con los feriantes, también el director de Economía Social y Autónomos. Una vez que usted me pidió también que les atendiera yo, les he atendido y no me duelen prendas en decirlo. Porque, a pesar de lo que dice el señor Hernández, nosotros decimos la verdad, no tenemos nada que ocultar. En segundo lugar, me parece, no sé, de una falta de respeto absoluta a los trabajadores de esta comunidad, a los feriantes, a los responsables de las orquestas que no pueden trabajar, que no han podido trabajar durante este tiempo, que la única comunidad, la única, que hasta esta semana les presta una ayuda, que ya está convocada. Y viene usted a decir, y viene usted a decir que es que no les hemos ayudado. Pero ¿qué ha hecho el gobierno de España? Abandonarles. Sí que les ha abandonado el gobierno de España. Es que no ha hecho nada. Señor Vázquez, además, estos colectivos han podido acceder a determinadas ayudas que ya estaban convocadas, porque, como otros autónomos, cuando cumplen requisitos pueden acceder. En segundo lugar, mire, le voy a decir unas declaraciones de palabras del presidente de la Unión de Industriales de Feriantes de España, tanto que habla de ellos, leonés, como usted conoce, Ángel Gutiérrez. Es una ayuda que les va a venir muy bien para volver a la actividad. Actividad que necesitan, como todos, para volver a recuperar su normalidad, para recuperarse como personas. Estamos viviendo las consecuencias de esta crisis, que no solo atacan al bolsillo de los ciudadanos, sino también atacan a la mente y todos necesitamos volver a la actividad cuanto antes. Situación epidemiológica lo permita y lo podamos hacer con garantías. Ellos mismos son conscientes de la situación que hay. Es momento para trabajar juntos. Nosotros hacemos nuestra parte. Estas personas van a poder cobrar hasta 1.600 euros. Dígame en el gobierno cuánto van a poder cobrar. qué plan de hecho que les van a hacer. Porque si tengo que esperar, tendré que esperar sentada a que la ministra de Comercio, Industria, Turismo, me llame para cualquiera de las medidas. Yo estoy dispuesta. Muchas gracias. Muchas gracias.